bienvenidos y bienvenidas en la meditación guiada de hoy vamos a activar y ascender la energía kundalini a través de cada uno de nuestros chakras en esta práctica vamos a utilizar movimientos circulares y serpenteantes para desbloquear y liberar la energía sexual y creativa permitiendo que fluya libremente desde el chakra raíz hasta la coronilla algunas sugerencias para esta meditación en movimiento esta danza meditativa que usa ropa cómoda cómoda y suelta que permita libertad de movimiento también te invito a que priorices las necesidades de tu cuerpo es decir que escuches y sigas lo que tu cuerpo necesita hacer si en algún momento necesitas hacer una pausa hazlo pero de manera intuitiva y no desde una resistencia mental también puede ser que durante esta meditación en movimiento surjan algunas experiencias y emociones de modo tal que te invito a que permitas que cualquier recuerdo emoción o pensamiento surja durante la meditación no reprimas nada simplemente déjalo fluir mantente conectado conectada con tu respiración y todo irá viento en popa por último también te invito a que te permitas la libre expresión esta meditación es un espacio para liberar patrones y limitaciones de modo tal que deja que la energía kundalini se exprese libremente y sin restricciones a través de ti partiendo desde esta postura vamos entonces a buscar un lugar cómodo en donde nos vamos a ubicar de pie y en este lugar te invito a que por lo menos tengas un metro a la redonda libre de objetos así que no haya nada por lo cual te preocupes si te vas a chocar si te va a limitar algún movimiento intenta tener libre tu espacio muy bien nos colocamos entonces de pie en medio de este lugar vamos a cerrar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a realizar algunas respiraciones profundas y largas por nariz te invito a que tus brazos estén relajados al costado de las caderas al costado del torso de modo tal que tus hombros se relajen y se suelten y esa pesadez viaje a tus brazos y manos te invito a que observemos nuestro rostro y separemos los dientes en la mandíbula nuestra lengua permitimos que se abra ancha y relajada en la base de la boca y sentimos como al hacer estos mínimos relajaciones se distiende nuestro cuello se distiende todos los músculos del rostro vamos a intentar realizar algunas respiraciones en la zona abdominal esto es en la zona inferior de los pulmones sintiendo como llevamos el prana la energía vital a la zona inferior de nuestro torso al seguir conectado conectada con tu respiración abdominal te invito a que también relajes esfínteres glúteos al seguir conectado conectada con tu respiración abdominal te invito a que también relajes esfínteres glúteos viajaremos hasta la base de los pies y aquí te invito a que podamos distribuir de manera equilibrada el peso en los pies ni mucho peso en los talones ni mucho peso en los metatarsos intenta buscar un punto medio en donde el peso esté distribuido de manera equilibrada deja que tu cuerpo realice los micro balanceos hacia adelante y hacia atrás hasta que encuentra su punto medio todos los dedos de los pies están en contacto con el piso y desde aquí vamos a imaginar que de nuestros pies nacen y crecen raíces robustas fuertes hacia lo oscuro y profundo de la tierra con cada exhalación imagina que esas raíces se adentran profundamente en la tierra hasta como si fuera en cuestión de segundos conectarse con el núcleo corazón de gaia y 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 Muy bien Ahora con cada inhalación Imagina, visualiza, percibe Cómo absorbes la energía del fuego y lava del centro de la tierra Siente como esta energía asciende por tus raíces y entra por tus pies Subirá por tus piernas y llegará hasta tu dantien inferior Es decir, en esta esfera de energía que está tres dedos por debajo del ombligo Y tres dedos hacia adentro Te permitiré estar allí por unos minutos más Inhalando y absorbiendo la energía lava fuego del corazón de Gaia Con cada inhalación Y con cada exhalación Cómo la archivas, la guardas, la tomas La impregnas En tu centro creativo Del bajo vientre En tu centro creativo siente percibe imagina como tus chakras inferiores tus centros creativos y tus órganos sexuales ahora están súper llenos de energía creativa de fuego ascendente de la tierra por lo tanto ahora te invito a visualizar como en la base de tu columna se encuentra una serpiente enroscada esta serpiente enroscada simboliza tu energía kundalini con toda la potencia que hemos tomado del corazón de gaia vamos a despertarle puedes pensar o decir en voz alta la siguiente frase despierto mi energía kundalini energía kundalini actívate y despierta en mí respira profundamente siente como la serpiente comienza a moverse a despertarse su primer despertar es en el chakra raíz aquí su intención va a ser desbloquear y abrir el centro observa como la serpiente comienza a realizar giros movimientos serpenteantes en tu chakra raíz tu respiración va a ser inhalar por nariz y exhalar por boca y mientras haces esta respiración comenzarás a realizar movimientos circulares con la pelvis lo cual acompaña a tu serpiente activa la energía kundalini en la base de la columna la åtta te lo principe este취ajegga maceitasiya el amor en la base de la adam Todo tu cuerpo disponible El resto del cuerpo disponible Acompaña a lo que necesite hacer Tu energía kundalini En el chakra raíz Recuerda que puedes emitir sonidos Gemidos Todo aquello que expanda aún más esta experiencia Es tu cuerpo expresándose Le damos la bienvenida a todo lo que necesite hacer el cuerpo Incluso eructos, bostezos Lágrimas, calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora continúa con los movimientos que tu cuerpo está realizando Ya sea movimientos circulares con la pelvis Serpentiantes Vibraciones La serpiente ascenderá a tu chakra del sacro Aquí tu energía kundalini activa el centro de la creatividad ¿Cómo es permitir estar en total disposición a la energía kundalini Para que abra, libere y expanda tu centro de la energía sexual? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es estar en total disposición a hacer lo que mi cuerpo y la energía kundalini desean hacer Para abrir y liberar? ¿Son vibraciones? ¿Son movimientos ondulantes, circulares? ¿Son movimientos de vaivén hacia adelante y atrás? ¿Son movimientos de vaivén hacia adelante y atrás? Es mi energía kundalini activando mi chakra sacro ¿Son movimientos de vaivén hacia adelante? ¿Son movimientos de vaivén hacia adelante? ¿Son movimientos de vaivén hacia adelante y atrás? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que es más o menos en la primera lumbar y la última vértebra dorsal. Aquí se activa tu energía kundalini y abre, libera tu chakra manicura. Dejo al cuerpo que realice el movimiento necesario. Algunas posibilidades podrían ser vibrar, balancearse hacia los laterales o adelante atrás. Movimientos circulares, serpenteantes. Mas no lo pienso, habito ese movimiento. ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta me trae y despierta mi energía kundalini en mi chakra de plexo solar? ¿Cómo es que todo mi cuerpo esté en total disposición a esa posibilidad? ¿Cómo es que el resto del cuerpo acompañe a esa liberación y expansión en el chakra de plexo solar? Las respuestas te las da tu cuerpo. Mientras continúas en tu movimiento serpenteante, la serpiente kundalini asciende al chakra corazón. En tus vértebras dorsales, la serpiente se activa y moviliza para abrir el centro afectivo. Mientras continúas en tu cuerpo. Mientras continúas en tu cuerpo, la serpiente se activa y activa el centro afectivo. Realice movimientos involuntarios a fin de abrir y liberar tu energía kundanini en el chakra corazón. Todo el cuerpo disponible, todo lo que soy disponible. ¿Qué propuesta me trae la serpiente kundalini en mi chakra corazón? Abro espacio y encarno esa posibilidad. Círculos, vibraciones, sonidos, movimientos disponibles que apuntalan al despertar de kundalini en mi corazón. Círculos, vibraciones, sonidos, movimientos disponibles que apuntalan al despertar de kundalini en mi corazón. La serpiente kundalini se activa en tu chakra villuda. Y su movimiento comienza a abrir y liberar centro garganta. ¿Cómo es que tu energía sexual y creativa abra y libere? El resto del cuerpo disponible. Acompaña. Posibilita. Y no quiero nada. Es el cuerpo manifesto. Es el cuerpo manifestando su necesidad. Es tu chakra garganta siendo liberado y abierto a tu kundalini. Vibraciones. Balanceos, balanceos, giros, movimientos laterales acompañan la activación en tu centro de la comunicación. Me permito profundizar en todo aquello que haya interesante. En todo aquello que me genere placer y disfrute. Y no quiero infinito. A continuación, tu serpiente kundalini Ingresa en tu cerebro y activa tu chacra del tercer ojo A continuación, tu serpiente kundalini Tu visión interna se activa y potencia con tu energía sexual creativa ¿Cómo es poner toda la energía y el resto del cuerpo a disposición de este objetivo? ¿Qué propuestas me trae mi serpiente kundalini? En mi chacra del tercer ojo Es vibrar, es balancear, es girar ¿Cómo es seguir, fluir en ese movimiento? Bien, ya para la vida Todo el resto del cuerpo a disposición de lo que necesita mi chakra asmia. El movimiento puede ser meramente localizado o también expandido y proyectado a otras partes del cuerpo, incluso extremidades. Me permito profundizar en aquello que me parece interesante, que siento interesante. ¡Gracias! Para que la serpiente Kundalini ahora llegue a la coronilla de tu cabeza. Siente, percibe, imagina a tu chakra coronilla y la presencia de tu serpiente Kundalini. Tu energía sexual y creadora activa, abre, libera el chakra saharrara. Vibraciones, círculos, sonidos, movimientos casi involuntarios. Realiza el cuerpo en la coronilla y en las partes en donde lo necesite hacer. ¿Qué propuestas trajo la energía Kundalini serpiente en mi coronilla? Habitamos esa posibilidad, disponibilidad, apertura. Recibimos esa propuesta. Nada es fijo, todo puede ser transmutado, transformado. ¿El movimiento es en el lugar o me lleva a realizar desplazamientos en el espacio? Todo es válido. Mi respiración se aceleró. Cambia mi forma de respirar, continúo en esa dirección. No te lleva a la corriza. Lo va a realizar desplazamientos, procurarás. Lo ha dicho que no tiendes en mi mano. La energía podría ser transmutado. Icho hay una静ibilidad, tiene mucho estilo para ti. During las имерas condiciones, conduzimos puesta. Abrir, expandir chacra coronilla Abrir y expandir todo el cuerpo La energía kundalini activa ahora todo el cuerpo a la vez Todo el cuerpo a la vez disponible, activo, serpenteando Saltando, desplazándose en el espacio Saltando, desplazándose en el espacio Serpiente activa y despierta Me permito profundizar en aquello que me parece interesante Disfrutable, placentero Movimientos involuntarios que pueden llevar a mi cuerpo a un nivel bajo, al piso A un nivel medio, a un nivel alto de pie Y jugar con ir y venir del piso Hacia arriba Y de arriba, hacia el piso Y de arriba, hacia la' Alba, hacia la Mora, hacia la temperatura La naturaleza, hacia laña del piso Y de arriba, hacia la aérea, hacia la nuestra Sombras y luces danzan en mi cuerpo, emociones afloran a flor de piel y se expresan por todo lo que soy. Encarno la posibilidad, la potencialidad. ¿A dónde me lleva este despertar de la energía tan valida? Me permito seguir esa dirección. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, lentamente le vamos a ir dando un cierre. Vamos a adoptar una postura cómoda. Tómate el tiempo que necesites para llegar a ese cierre. Podemos acostarnos o sentarnos. Sentir como mucha luz ingresa por el periné. Chacra raíz, asciende por chacra sacro, plexo, corazón, garganta, tercer ojo. Sale por la coronilla. Nos baña en una gran lluvia de luz que envuelve todo nuestro cuerpo para volver a comenzar. En esta activación de nuestra energía toroidal, la luz ingresa por debajo. Por el chacra raíz, por el periné, atraviesa todo nuestro cuerpo y sale por la coronilla. Creando una lluvia de luz hacia la derecha izquierda que vuelve a retornar por debajo para continuar con esta visualización. ¡Gracias! ¡Gracias! En la inhalación, la luz asciende desde el chakra raíz. Y en la exhalación, sale por la coronilla, bañando todo mi cuerpo. Y en la exhalación, sale por la coronilla, bañando todo mi cuerpo. Hace todo mi campo energético, por adelante y por atrás. Por la derecha y por la izquierda. Por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. Hace todo mi campo. Hace todo mi campo. Hace todo mi campo. A년 con la luz. Esta luz representa la conexión de nuestra energía kundalini con la fuente universal, ese despertar de conciencia que ahora fluye por dentro de ti y te envuelve por de afuera. Lentamente detenemos la visualización. Tomaremos algunas respiraciones profundas. Te invito a que sientas el peso de tu cuerpo y el ritmo de tu respiración. Y cuando estés listo, cuando estés lista, comienza a abrir tus ojos. Gracias por haber confiado en este espacio, en mi acompañamiento. Felicitaciones si has llegado hasta aquí. Puedes repetir esta meditación, si lo necesites. Te invito a que le des me gusta al video, lo compartas y me dejes un comentario. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima meditación.